En abril de 2027, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó una bomba MOA, el arma no nuclear más grande de su arsenal, hacia un blanco misterioso en una provincia lejana de Afganistán. Informes oficiales afirman que la bomba fue usada para destruir un fuerte de clave insurgente en el área. Extraoficialmente se rumora que hubo actividad perturbadora a horas previas a la explosión. Y esto fue lo que pasó en realidad. La película comienza presentándonos a Sinclair, una joven piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense que vivía tranquilamente con su madre y su hijo pequeño, hasta que es llamada para una misión de reconocimiento en Afganistán. La misión parece que salió bien hasta que un grupo lanzó un misil, y aunque la mujer intente evitarlo, termina dañando el ala de su avión, provocando que se estrelle. Nada más recuperar la conciencia, Sinclair y su compañero son atacados por un grupo de afganos, y aunque su compañero intenta dispararlo, terminan derribando, comenzando un tiroteo donde la joven se las arregla como puede, siendo su compañero quien termina salvándola en el último momento, antes de que este muera en sus brazos. Sinclair se apresura a tomar sus armas y sus herramientas, y trata de contactar a su base mientras camina ciegas por la zona, y luego de un par de horas se encuentra lo que parece ser la base del grupo que la derribó. Pero antes de forzar la cerradura es atacada por el grupo, quien dispara un misil que abre una pequeña brecha en el edificio, lo que le permite refugiarse dentro para acabar con los demás. Al escuchar que llegaron refuerzos Sinclair entra en el edificio, descubriendo un túnel subterráneo el que termina entrando para hacer tiempo, y al ver que los soldados la siguen se las ingenia para emboscarlos, huyendo a través de las tuberías. Luego del ataque, un soldado cubre uno de los cadáveres que quedaron en la pelea, cuando de repente… Sinclair estuvo a punto de ser atrapada, pero luego de que se reportara la presencia de la criatura, consigue aprovechar la distracción para acabar con los que la rodeaban, y aunque uno casi consigue llevársela, la criatura termina derribando a su captor. Al ver a la criatura Sinclair huye de la base, y cuando los demás tipos ven a aquel monstruo también deciden dejarla ir, lo que le da cierto tiempo para tratar sus heridas. Momentos más tarde es atropellada por su propia unidad antes de notar que se trataba de una aliada. Tras ser rescatada y curada, Sinclair intenta advertirle sobre lo que está dentro de la base enemiga, pero su superior no le cree, y este decide concentrarse en eliminar al grupo insurgente de la zona. Ante la negativa de su superior, uno de sus colegas se acerca contándole que el hombre era tan duro debido a lo problemático de la unidad, ya que estaba llena de gente que en realidad no tenía otro lado donde ir. Mientras es revisada por el doctor, varios de sus colegas muestran que arrestaron a uno del grupo, el cual se llama Kabir, quien les reitera que en la base en la que entró Sinclair era una donde no debían entrar, y que lo que había visto ella no era ni siquiera lo peor que encontrarían ahí dentro. Al caer la noche, los soldados se preparan para las guardias mientras algunos interrogan a Kabir, sin sospechar que aquella cosa había conseguido escapar de la base, aprovechando una pequeña brecha provocada por alguien que se alejó de su lugar de guardia para entrar con los soldados. Pese a los esfuerzos de los militares, las criaturas se mueven demasiado rápido para que les apunten, y aunque varios tiros le impactan, estos no parecen hacerles nada en lo más mínimo, por lo que poco a poco la batalla se complica más. Una de las criaturas llega al área médica atacando a Sinclair, pero como ella es la protagonista solo la captura con su lengua el tiempo suficiente para que Kabir se la corte y termine matándola. Luego de aquello, los soldados descubren que la cabeza es el punto débil de las criaturas, por lo que ganan un poco más de terreno y logran refugiarse en un punto. Cuando la situación se calma, dos de los hombres deciden salir en busca de su comandante, donde consiguen recoger a Kabir y distraer lo suficiente a la criatura que estaba atacando al comandante para que este lo mate con un Bat. Mientras regresaban con Kabir y el comandante Finch, los hombres son atacados por otra de las criaturas, pero Sinclair aprovecha su conocimiento para saltar sobre él y atacarlo en la cabeza, distrayéndolo lo suficiente para que los demás lo derriben y consigan esconderse en un contenedor. Buscando entender lo que pasa, los militares le preguntan a Kabir sobre qué son esas cosas, y este les cuenta que tras la invasión de la Unión Soviética a sus tierras, comenzaron a desaparecer personas de la aldea, y que fuera lo que fuera lo que se los llevaba, solo las despedazaban y dejaban sus cuerpos regados durante las noches, y que el terror había durado hasta poco después de que los soviéticos retiraran sus fuerzas de ahí, dando a entender que las criaturas habían sido creadas por ellos. A la mañana siguiente lo que queda del escuadrón sale del contenedor, comprobando que Kabir tenía razón al haber dicho que solo atacaban de noche, y aprovechan su ausencia para dar una revisión al área, encontrando el cadáver de una de esas criaturas. El doctor descubre que esas cosas en realidad eran humanos modificados por otra forma de vida, confirmando la teoría de Kabir. Al escuchar esto, Finch confiesa que el día anterior sus superiores le habían revelado el motivo por el que lo tenían ahí, y era que, durante la invasión soviética a esa zona habían descubierto el aterrizaje de una nave alienígena, y se quedaron tanto tiempo para lograr combinar el ADN humano con el de aquella especie, creando un pequeño ejército antes de que la unión soviética se disolviera, y que todo el programa quedara en el olvido. El problema es que el grupo de criaturas era prácticamente un ejército, por lo que el ataque de anoche solo había sido un sendeo, así que la noche siguiente llegarían todos para eliminarlos. Mientras Finch prometía quedarse junto a ellos para pelear, la criatura que estaba ahí se regenera y comienza a atacar a todos, por lo que este decide tomar una granada y explotarse junto a la criatura para que esta ya no pudiera regenerarse. Viendo que se encuentran incomunicados y que escapar es imposible, los pocos sobrevivientes deciden entrar en la base donde se encuentran aquellas criaturas para destruirlas, por lo que curan sus heridas y se lanzan a la misión. El plan de poner explosivos parece salir bien, pero gracias a que uno de los soldados, el cual se llama Hawk, movió algo del suelo para darle su medallón a Sinclair y es capturado por una de esas criaturas. Minutos después de eso, Hawk logra comunicarse con los demás, revelando que las criaturas le leyeron la mente, por lo que ahora comprenden su plan, además de pedirle que explote en el lugar sin esperarlo, pero Sinclair convence a todos de entrar ahí para rescatar a su amigo. Ayudándose de un viejo ascensor y del camión con el que llegaron, el equipo llega al fondo de la base al mismo tiempo que el ejército les informa que dentro de 20 minutos tirará un misil para destruir toda la base, por lo que deben darse prisa para sacar al chico de ahí. Aprovechando que dejaron solo a una criatura para vigilarlo, el chico consigue eliminar a su captor y comienza a moverse al encuentro de sus compañeros, mientras estos recorren los laboratorios descubriendo que la fuente del poder de aquellas criaturas era una clase de esfera de luz. Para complicar aún más las cosas, las criaturas atacan a los supervivientes, mientras que por fuera los rebeldes emboscan al hombre que los iba a sacar. Así que mientras él se quedó arriba intentando resistir tanto como puede, el sargento se queda a atorar la puerta para que los demás consigan salir, pero lamentablemente otros dos más se quedan atrás por lo que deciden esperarlos, lo que termina en la muerte de otros dos y con el sargento haciéndose explotar para eliminar algunas criaturas. Una vez que piden subir, todo empeora debido a que el camión no puede resistir el peso, además de que habían llegado los rebeldes, por lo que Wilsky trata de sujetar el auto para evitar su caída, pero aún así el vehículo cae sobre los supervivientes, acabando con alguna de las criaturas y dejando solo vivos a Hoggie Sinclair, mientras que su compañero es capturado por los rebeldes. Intentando escapar, los soldados usan el contrapeso del ascensor para volver a la superficie, rescatando a su amigo de aquellos locos, pero antes de poder celebrar miran que el misil se estaba acercando, así que toman un auto para escapar de ahí cuanto antes. Luego de que los protagonistas lograran salvarse, varios agentes llegan al lugar para eliminar a los supervivientes y borrar toda evidencia de su participación, sin sospechar que Sinclair llevaba consigo la cámara con evidencia de todo lo que había pasado. Y así termina esta película. Antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic, la verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto, si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy, no olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.